Hoy vamos a ver nuestro segundo paso en el modelo clásico de transporte. Las clases pasadas vimos todo lo relacionado a diferentes métodos. Nos centramos un poquito en modelos de regresión lineal para estimar generación y atracción de viajes. Que justo eso es parte importante de esta tarea número dos. Entonces, hoy pasamos al segundo paso que es distribución zonal. Y para que se acuerden, tenemos este esquemita que ya lo hemos visto varias veces. Y hoy lo que queremos averiguar es las matrices origen-destino o tablas origen-destino. Siempre vamos a ver eso, matrices OD, origen-destino. Y eso, que es el resultado de nuestro segundo paso en nuestro modelo, va a depender de, como vemos aquí, el input, de las características del origen y de las características de atracción del destino. A veces suena un poco raro, pero ya vamos a ver exactamente qué significa eso. Entonces, igual vamos alineando y uniendo todos estos pasos. Nosotros vimos la clase pasada. ¿Cómo estimamos estos P sub I y A sub J? Acuérdense, P sub I, los viajes que produce una zona. A sub J, los que atrae la zona. Y esos viajes que, si se acuerdan, nos daba los vectores orígenes y los vectores destino. Lo que vamos a ver ahora, esos vectores, cómo se distribuyen en el resto de celditas de mi matriz. Entonces, ¿qué queremos ver? ¿Cuáles son los viajes I sub J? Porque vean la desagregación. Aquí solo teníamos I y aquí solo teníamos J. Dos vectores. Ahora aquí vamos a tener como resultado la matriz origen-destino de viajes. Y para cada una de las celdas de esa matriz, lo que vamos a tener es o a estimar es esa cantidad de viajes por unidad de tiempo. Es importante la unidad de tiempo. Viajes a la hora, viajes en el día, viajes a la semana. ¿De acuerdo? Y yo voy a poder estimar tantas matrices como esté buscando. Es decir, yo puedo tener una matriz origen-destino con viajes motivo trabajo, una matriz origen-destino con viajes motivo estudio, una matriz origen-destino con viajes motivo regreso a casa. Entonces, esto es a lo que yo, lo que acabo de decir, a lo que me refiero con propósitos, tipos de personas, no sé, personas, hombres o mujeres para ver diferencias de género, por ejemplo. Modos de transporte, matrices de origen-destino en carro, matrices de origen-destino en bicicleta. Todo eso lo puedo estimar de acuerdo al objetivo que yo esté estudiando. Obviamente, como ustedes suponen, entre más motivos, tipos de personas o modos de transporte considero, pues va a ser más compleja la estimación. Entonces, la pregunta que queremos responder acá, después de esta pequeña introducción, es, yo ya sé que voy a hacer el viaje. ¿De acuerdo? Ahora lo que yo quiero saber es, ¿a dónde voy? Y eso depende mucho del motivo del viaje. Si uno, si yo no tengo que trabajar, o si ustedes no tienen que estudiar, seguramente no nos imaginamos el centro de la ciudad o la zona donde está la universidad como un destino favorito, ¿cierto? Entonces, depende del tipo de actividad que yo vaya a realizar, pues voy a considerar los posibles destinos que esa actividad donde yo pueda realizar dicha actividad. Y esos destinos estarán asociados a un costo para poder alcanzarlos. Por eso pongo aquí una función que depende del costo de ir de I a J. Y es acá. Y estos son mis J. Entonces, este sería, bueno, J1, 2 y 3. Entonces, yo puedo ir a una fiesta al lado de mi casa o puedo ir a una fiesta en la 170, yo no sé dónde hacen los conciertos por allá, en la autopista con 200 y pico, o en Cartagena. Entonces, voy a ir a una fiesta, pero esa fiesta, ir a la fiesta me cuesta diferente si es al lado de mi casa o en la 220 o en Cartagena. A eso es a lo que me refiero con estas funciones de costo. ¿De acuerdo? Pero ese costo, en nuestro contexto, va a tener en cuenta varias cosas. No solamente, generalmente, uno cuando habla de costo se refiere a plata, a dinero. Pero en nuestro contexto, esta función de costo va a tener en cuenta el tiempo. Nuestro tiempo también va a ser un factor importante, va a ser un costo para nosotros. Más el precio, que esto sí es dinero. ¿De acuerdo? Yo puedo meterle otros elementos que también me cuestan. Por ejemplo, la incomodidad. Pero esos elementos son más difíciles de valorar, ¿vale? Por ahora, y para efectos de estos ejercicios, nos vamos a quedar solo como el costo de viaje va a ser una combinación de tiempo, de minutos y de pesos. Y eso lo vamos a llamar o lo vamos a conocer como el costo generalizado de viaje. La combinación de estas dos cosas. Ustedes, seguramente ya hay algunos de ustedes pensando, ¿pero cómo voy a sumar minutos con pesos? Tenemos que hacer una conversión, ¿de acuerdo? No podemos sumar directamente minutos y pesos, ¿vale? Ya vamos a ver cómo hacemos esa conversión. Nosotros podemos pasar tiempo a pesos o pesos a tiempo, dependiendo de, como yo quiera hacerlo, la información que disponga y el objetivo que esté buscando. Entonces, este nuevo, este nuevo concepto que acabo de introducir, el costo generalizado de viaje, como les acabo de decir, representa el costo percibido de viajar, que incluye costos monetarios y no monetarios. Como veíamos aquí, es una función lineal. Aquí estamos, por ejemplo, precio, aquí tenemos pesos y aquí tenemos tiempo, ¿de acuerdo? Y aquí, en esta K, estamos metiendo, por ejemplo, otras cosas que yo no puedo monetizar, digamos que es como lo no observado, en mi función de costos. Entonces, aquí Jesús, por el chat, hace una pregunta interesante, ¿por qué la distancia no aparece? Jesús, la distancia está implícita en el tiempo de viaje. Entre más larga sea esa distancia, Jesús, ¿qué pasa con el tiempo? Aumenta. Correcto. Entonces, la distancia está metida implícitamente en el tiempo de viaje. ¿Listo? ¿Sí? Jesús. Sí, señor, señor. Vale. Y aquí tenemos un nuevo término, que es esta V, esta V pequeña, que lo vamos a usar después, y es el valor subjetivo del tiempo, o valor unitario del tiempo. En inglés lo van a conocer, lo van a ver mucho, como este acrónimo, value of time. Y es, para no entrar, para no, esto tiene un montón de teorías de acá, un montón de teorías complicadas de cómo la gente valora su tiempo en transporte. Pero miremoslo de una forma sencilla, cuánto estaríamos dispuestos a pagar por reducir en un minuto mi tiempo de viaje. Esto es cómo se valora el tiempo, ¿de acuerdo? Pero adicionalmente, este tiempo tiene diferentes componentes. Hay, por ejemplo, un tiempo de espera, un tiempo de viaje dentro del vehículo, un tiempo de búsqueda de parqueadero, un tiempo de transbordo o un tiempo de acceso a la estación, el transporte público. Dependiendo del modo de transporte, hay diferentes tiempos, y esos tiempos se valoran también de forma diferente. Les voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Qué creen que cuál es el tiempo más harto de esperar? ¿Mientras yo estoy esperando el bus en la estación o mientras yo estoy dentro del bus? ¿Qué es lo más aburrido? Depende, ¿no? Si uno va con prisa o... No, en general, en general, no hiles tan detallado. Yo siempre he sentido que es peor esperar en la estación. Correcto. Ya uno dentro tiene como más seguridad. Bueno, ya algún día voy a llegar, pero voy a llegar. Cambio uno cuando está en la estación, no sabe si va a llegar o no. No, correcto. De acuerdo. Y como ves en el chat, casi todos respondieron a esperar. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cinco minutos esperando, yo lo valoro mucho peor que cinco minutos dentro del bus o dentro del tren o dentro de lo que sea. Entonces, esos tiempos de espera se penalizan mucho más. Entonces, yo estaría dispuesto a pagar más por reducir la espera y no tanto por reducir el tiempo de viaje dentro del vehículo. Entonces, no vamos a entrar en esos detalles, pero es para que lo tengan presente que también esos tiempos de espera se valoran diferente. Entonces, está claro cómo es mi función de costo generalizado de viaje. ¿De acuerdo? Entonces, yo en este caso estoy convirtiendo todo a pesos. En este ejemplo particular, porque estoy cogiendo el tiempo y lo estoy multiplicando por su valor del tiempo que va a tener unidades pesos por minuto. ¿Vale? Y una vez claro esto, entonces pasamos a nuestra matriz origen-destino. Esto era lo que les decía hace un momento. En el primer paso de generación-atracción, nosotros ya podíamos hallar estos vectores. Entonces, con estos vectores hallábamos cuántos viajes se generan por zona O, es decir, con la letra O, y el vector D, que son cuántos viajes se atraen por zona. ¿Qué nos falta? Nos falta, es este segundo paso, nos va a decir cómo se llenan las celditas de esta matriz que está por dentro. ¿Vale? Ese es el problema. No, queremos saber cuáles son todos los T y J. ¿De acuerdo? Y para eso tenemos dos situaciones, dos problemas que uno más complejo que el otro. Dos problemas de, a los cuales yo me tengo que enfrentar. La primera, nosotros tenemos, ya conocemos, lo medimos, lo estimamos, lo que sea, nosotros ya conocemos una matriz base. ¿De acuerdo? Ya conocemos estos I sub J por adelantado. Pero queremos actualizar esa matriz. Entonces, véanlo así. Nosotros tenemos una matriz origen-destino en el año cero. Sí, observada, medida, como sea. Y además, y yo tengo unos vectores de viajes generados y atraídos para el año cinco. Que es lo que vemos aquí como estimación. Entonces, vean que esta matriz son mis O observados y mis D observados o A observados para el año cero. Pero yo también tengo información adicional de una estimación de viajes originados y viajes atraídos para el año cinco. Entonces, me voy a enfrentar a este primer problema y es que yo necesito estimar estos T y J por dentro para que sean coherentes con mis estimaciones. Si está claro el problema, ¿cierto? O hay algo que no esté claro. ¿Aló? ¿Hola? Bien, gracias, Luna. Jesús, mira, procésalo. Yo ya tengo una matriz observada, pero tengo unos nuevos del año cero y tengo unos nuevos vectores de generación-atracción para el año cinco. Estoy hablando de un ejemplo. Necesito actualizar esto que está aquí adentro para que sea coherente con mis nuevos vectores de generación. Ese es un primer problema. En resumen, el primer problema es que tenemos que actualizar una matriz origen-destino ya existente. El segundo problema es que ahora no tengo una matriz base. No tengo ni idea que hay acá adentro. Vean que son dos tipos de problema diferentes. Entonces, en resumen, primer problema, tengo que actualizar una matriz origen-destino ya conocida. Segundo problema, no tengo ni idea que hay aquí adentro en los IJs. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Empecemos por el más fácil, que es el primero. Tengo una matriz base como está en el ejemplo. Vean mi matriz. Esta sería como mi matriz en el año cero. ¿Sí? Pero, para el año cinco, yo tengo estos nuevos vectores de generación y atracción. Entonces, vean que en el año cero había 1,635 viajes en esa zona de estudio. Y en el año cinco hay 1,830. De nuevo, primer problema. ¿Cómo actualizo este 5, este 50, este 100, este 200, este 300, este 20, para que sea coherente con mis nuevos vectores de generación y atracción? La pregunta es que tengo que resolver cuáles serían estos nuevos valores de IJ en la matriz. ¿Se podría encontrar un factor entre los totales y el estimado? Sí. Y multiplicarlo por cada pila o columna. ¿Te acuerdas del factor de crecimiento que vimos en generación? Sí. Lo más fácil sería hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces, hay varios métodos, factores de crecimiento y hay factores sintéticos o de simulación que se pueden hacer. El primero, solamente para problemas de tipo 1, es decir, solamente actualización de matriz. Y para el problema tipo 2, donde no hay matriz, sí necesitamos algunos métodos sintéticos. ¿Y cómo son esos factores de crecimiento? Como Jesús lo decía, yo puedo tener un factor de crecimiento uniforme. Tengo un factor K que cojo a todos estos, perdón, cojo a cada uno de estos viajes de cada celda y los multiplico por K de tal forma que me cierre la matriz. Lo que pasa es que ahí voy a tener problema para cerrar orígenes y destinos porque si cambio, fíjense que si cambio el valor de una celda, esa celda va a tener un efecto en la suma de las filas, pero también en la suma de las columnas. ¿Vale? Ese es mi factor de crecimiento uniforme. Y hay unos métodos que funcionan de forma similar, pero que se llama acotado simple, donde están los orígenes condicionados. Es decir, amarro los orígenes o fijo los orígenes y empiezo a iterar. Estas fórmulas son muy, muy sencillas. Lo único, la diferencia, este K sería este mismo gama. Lo que pasa es que voy a tener un K diferente para cada fila. Yo puedo hacer orígenes condicionados o destinos condicionados. ¿Vale? Eso es cuando yo, ¿por qué se llama acotado simple? Porque yo fijo orígenes o destinos, hallo mis factores de crecimiento y listo. Pero está el otro método que es doblemente acotado, donde yo voy a hacer una iteración. Porque a medida que yo voy cuadrando mis orígenes, se van descuadrando mis destinos. Entonces, yo cuadro un origen, se descuadran los destinos. Cuadro el destino, se me descuadra el origen y así sucesivamente hasta que la matriz converja. Todo esto son factores de crecimiento. ¿Vale? Y tenemos los factores de simulación o sintéticos, donde yo puedo, por ejemplo, acuérdense que aquí yo solo los puedo usar para el problema 2. Es decir, cuando no tengo nada. Cuando no tengo nada de conocimiento de lo que pasa ya dentro de esa matriz. Entonces, puedo utilizar una matriz semilla. Es decir, me estoy inventando una matriz base. Y una vez yo ya tenga la matriz base, puedo aplicar los métodos ya conocidos para ajustar esa matriz base a mis vectores de generación y atracción. O hay métodos de simulación como modelos gravitacionales. Acuérdense, en física un modelo gravitacional tiene el mismo fundamento. Y es desarrollar este tipo de modelos, cómo es el peso de orígenes y ver sus destinos de acuerdo a la función de costo. Y así voy ajustando mi matriz hasta que me cierre. Pero vayámonos a los ejemplos. Si alguien no tiene dudas, preguntas, nos vamos a los ejemplos. De pronto aquí los entienden mucho mejor. Yo tengo esta matriz. La matriz es clara. ¿Vale? Entonces vean que yo tengo, si yo sumo esta fila, me da 205 en la atracción. Y 355, perdón, si yo sumo la columna me da 205. Y si yo sumo la fila, me da 355. Esta es mi matriz base. ¿Vale? Pero yo tengo esta matriz proyectada al año 2020. Entonces yo sé que entre 2018 y 2020 hay esta diferencia de viajes. ¿Cómo puedo hallar yo un factor de crecimiento uniforme para actualizar mi matriz? Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Estamos por el factor de crecimiento uniforme. Jesús, dime. Output sobre input. O sea, quiero que salga en 2020 y esto en 2018. O sea, sería el valor de 2186 sobre 1635. ¿Y eso cuánto da? Déjame dar un cálculo. Si no tenía la calculadora de 2186 dividido entre 1636. 1.337. Ok, entonces, ¿tú qué harías con ese 1.337, Jesús? Podría ser como la diferencia de, o sea, es como qué tanto está por encima en 2020. No, eso está claro, eso está claro. Pero, ¿qué harías con ese 1.33? Sería coger cada valor por 1.33. Correcto. Entonces, cogemos ese valor. Acuérdese que es crecimiento uniforme. Entonces, yo sé que entre 2018 y 2020 los viajes crecieron 33.7%. ¿Cierto? Que es justo el cálculo que acaba de decir Jesús. Y yo multiplico todas mis celdas por ese factor que nos contó Jesús. Vean que aquí yo estoy redondeando. Paso de 5 a 7. Pero, ¿qué nos... ¿Qué pueden ver? Yo apliqué este factor. ¿Vale? ¿Qué pueden ver? ¿O qué resaltan de aplicar el factor a esta matriz? Pues que yo estoy resaltando el crecimiento en total. No estoy resaltando el crecimiento de cada cosa. Correcto. Entonces, si se fijan, los orígenes, todos los orígenes, no van a coincidir por origen ni por destino. No sé si me explico bien. Aunque el total sí coincide, los orígenes y los destinos no. ¿Sí está claro? Creo que no entendí eso último. Mira, es diferente que si yo multiplico todos mis valores por un 1.33 y me da esta matriz. ¿Cierto? Ahí estamos claros. Sí, señor. ¿Cierto, Albert? Pero imagina que como yo ya tengo aquí mis vectores proyectados, yo ya sé cuánto se genera y cuánto se atrae, este 355 por 1.33, que es 470. ¿Cuánto es 375 por 1.33? 474.63. Correcto. Entonces, es este valor. Pero si yo tuviese acá mis vectores de generación, con absoluta seguridad no van a coincidir. Lo que quiero decir es, como también lo decía Jesús, es que en viajes totales me va a coincidir, totales, pero si yo empiezo a comparar los vectores de generación y los vectores de atracción, no nos va a coincidir. ¿Listo? Ya vamos a ver un ejemplo, Albert, y me cuentas. Ok, dale. Gracias. Pero ¿sí entendiste la idea principal? Sí, 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 señor. Vale, perfecto. Entonces, vamos a ver cómo discriminamos por esos orígenes y por esos destinos que son diferentes. Entonces, aquí es donde viene ese factor de crecimiento acotado simple. Entonces, Jesús, si yo quiero sacar factores de crecimiento diferentes por origen, ¿cómo lo haríamos? Los orígenes son los... Siempre me pierdo con esta... ¿Los orígenes son los horizontales o los verticales? Estos. Verticales. Uy. No conozco los futuros, ¿cierto? Sí, sí los conoces. Ah, ok. Entonces, sería como intentar por filas, simplemente dividiendo como la fila de este con la fila de este. Correcto. Voy a borrarte. Entonces, miren que yo conozco mi vector nuevo de generación. Este es mi vector nuevo de generación. ¿Sí? Este es para... Acuérdense, esta es matriz 2018, esta es matriz 2020. Entonces, yo ya sé que en el 2020 hay 456 viajes y yo quiero actualizar esta matriz. Entonces, yo saco factores de crecimiento exclusivos para cada fila o para cada zona. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Hola? Sí, señor. Sí. Entonces, lo que yo hice acá fue, en vez de multiplicar toda la matriz por 1.337, lo que yo estoy haciendo acá es multiplicar cada fila por un factor de crecimiento diferente. ¿Sí? ¿Hola? Entonces, esto es lo que se llama factor de crecimiento acotado. Estoy acotándolo, en este caso, por orígenes. Entonces, vean que esto, yo esto, yo antes lo hacía para todos como 1.33, pero como hay diferentes diferencias, valga la redundancia, entre los diferentes orígenes, cada origen tiene un factor de crecimiento diferente. Y aquí es, si se acuerdan en las formulitas, me voy a devolver un momento, por favor. Este gamma sub i es ese 1.28, 1.50 y pico factor de crecimiento de cada origen. Y yo, ¿cómo hallo ese factor de crecimiento? Pues simplemente lo despejo. Este despeje es, y me voy a devolver a donde estábamos. Este despeje es este 456, dividido en este 355, y ese 355, pues es la sumatoria de toda esta fila. Es esa misma formulita. Entonces, yo estoy hallando, es paso este t sub i a dividir, y hallo mis factores de crecimiento acotado simples. ¿Está claro, muchachos? ¿O hay algo raro todavía que se escapa? ¿O no hay una forma que yo estime el crecimiento de filas y coronas al tiempo? Ya voy para allá, pero no te adelantes. ¿Está claro acá? Vale, perfecto. Entonces, aquí, como decía Jesús, como yo estoy acotando, en este caso, por filas, este número, el 456, pues me va a dar exacto al esperado. Pero, si yo voy a controlar por destinos, aquí sí voy a tener un descuadre. ¿Sí me entienden el problema? Yo ajusté por orígenes. Pero eso, igual, con seguridad, me va a descuadrar los destinos. Porque, como les decía, este 64, por ejemplo, me ayuda a que me cuadre la fila, pero también me ayuda a descuadrar la columna. ¿Sí está claro el problema? Bien, bueno. Entonces, pasamos al factor de crecimiento acotado doble. ¿Vale? Entonces, tenemos una situación. Vean, este es el acotado simple. Entonces, nosotros tenemos información de los viajes generados y atraídos. Entonces, si esto fuera uno, yo tengo mi problema de acotado simple, donde hallo mi factor de crecimiento para cada fila. Entonces, yo les pregunto. Si yo estoy en el método de acotado doble, cojo y hago el promedio de gama y delta, de cada, es decir, gama y delta, acuérdense que son los factores de crecimiento para filas y columnas, saco el promedio y lo aplico a la celda, o cómo lo hago. Entonces, necesariamente yo veo una interacción, porque, no, el promedio no me suena. ¿Por qué? ¿Por qué no describiría el crecimiento real de los dos? Porque puede que uno crezca más que el otro, entonces el promedio va a ser grandísimo. Podría hacerse más bien con un promedio ponderado, pero no sé cómo se haría. Yo lo haría más bien como primero intentando hacer por filas y luego por columnas, o viceversa, y cuadrando lo que es cuadra en las filas. Correcto, Jesús. Ahí nos enfrentamos a un problema de iteración. ¿Por qué? Porque aquí hay un problema interesante. Porque surge, este problema surge porque tenemos información acerca de los viajes que serán generados y atraídos en el futuro para cada zona. Esto es solo si se cumple esta condición. Si estamos en este caso, nosotros vamos a tener factores de crecimiento diferentes para cada zona, para los viajes generados y por los viajes atraídos. Y consecuentemente, entonces, dos conjuntos de factores de crecimiento. Esto, aunque ya es viejo, durante muchos años, desde el siglo pasado, han sido propuestos diferentes métodos alternativos que permiten conseguir una matriz de viaje que satisfaga ambas criterios, ambas acotaciones, es decir, por fila y por columna. Y todos estos métodos implican el cálculo de un conjunto intermedio de coeficientes de corrección que tienen que ser aplicados después a las celdas de cada fila y columna. ¿Qué estoy diciendo ahí? No estoy diciendo nada más, sino que hay que iterar. ¿Vale? Después de haber aplicado las correcciones, es decir, cada iteración yo voy corrigiéndome, ajustando por filas o por columnas, es necesario calcular, después la suma, sumamos todo y vamos ajustando. Entonces, y llego a un punto en que yo decido cuando paro. Yo defino, mi error va a ser del 5%. Entonces, cuando ese error entre la matriz iterada y mis vectores de generación de atracción sea igual o menor al 5% de diferencia, es decir, .05, pues paro. Entonces, la pregunta que les hacía acá y lo que acaba de decir Jesús, pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no satisface las restricciones de viajes generados y atraídos. Si yo saco un promedio de estos dos, no voy a cuadrar nunca mi matriz. ¿Vale? Entonces, yo parto de un método iterativo y ese método iterativo creo que Jesús lo explicó bien y es que ese factor de crecimiento cotado doble empiezo como si fuera un factor de crecimiento cotado simple. Entonces, lo que les decía, hago esto igual a 1, es al hacer el delta J igual a 1, yo estoy diciendo que voy a empezar a ajustar por orígenes. ¿Cierto? Entonces encuentro mi factor gamma tal que me satisfaga todos los orígenes. Con ese, con esa fila ya ajustada yo voy y miro por debajo, es decir, el vector de atraídos y hago un factor de crecimiento simple, pero yo no por fila, ya no por fila, sino por columnas. Es decir, ahora hago en la segunda iteración, hago esto 1 y hago mis deltas. Y así, repito pasos 1 y 2, o 2 y 3, perdón, no, 1 y 2, aquí es 1 y 2, hasta que yo llegue a ese error mínimo. ¿Cómo lo vemos? Esto se conoce como el método de Fornes. Entonces, vean, yo tengo mi matriz acá y yo ya sé mi matriz 2018 y yo ya sé que en el 2020 tengo estos valores. ¿Sí? Los P's y los A's yo ya los conozco. Entonces, en este método equilibramos primero los vectores de generación de todas las zonas y después equilibramos o ajustamos los vectores de atracción. Entonces, ¿yo qué hago acá? Acuérdense que yo tengo mi formulita muy sencilla y empiezo haciendo esto 1, ¿sí? Y yo puedo hallar mis factores gamma y delta despejándolos de esta ecuación de una forma también muy sencilla. Entonces, cada de estos gamma subí y delta subí son mis factores de ajuste para cada iteración. ¿De acuerdo? Estos gamma subí los hallo como hicimos ya en el ejemplo pasado y estos delta sub j los hallo de manera similar. ¿Está claro hasta acá o hay alguna duda? O sea, el delta queda ya respecto al gamma, ¿cierto? ¿En qué parte te refieres específicamente? Ya, o sea, para hallar los destinos. Sí, correcto. Este delta dices, ¿sí? Que tú lo haces en el segundo paso de iteración donde este gamma ya entró a funcionar en la primera iteración. Este es el primer paso, tú estás aquí en el segundo paso. ¿De acuerdo? Sí, listo. Donde ya, mira, si tú te das cuenta este gamma i por tij va a ser igual a este pi1 o p1. ¿Sí? Sí, sí, señor. Vale. Pongámosle números. De nuevo tenemos nuestra matriz. Acuérdense, tenemos matriz base, ¿vale? Con viajes generados y viajes atraídos observados y tengo mis vectores de generación estimados y vectores de atracción estimados. Si se acuerdan que espero que sí, la diferencia entre este 1600 y este 2186 era 1.337. Acuérdense que empezamos que le aplicábamos todo el 1.337 a toda la matriz, pero si quieren hágale ejemplo, si ustedes multiplican 1.337 por este, por este, por este, no les va a dar 456, 605, 397, etcétera. No les va a dar, les va a coincidir el total, pero no por orígenes y por destinos. Entonces, por eso lo que estamos haciendo es refinando. Entonces, empezamos a ajustar por columnas, después ajustamos por filas y así sucesivamente. Entonces, vean, este es nuestro problema. Queremos actualizar la matriz que está acá adentro con estos vectores que están en rojo. Entonces, tenemos nuestra formulita de siempre y lo que yo hago, como les dije, empiezo haciendo delta sub j igual a 1. Entonces, aquí me queda, ya aquí estoy reduciendo el problema a un problema de factor de crecimiento acotado simple. Yo fácilmente puedo hallar mis gamas, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hallo mis gamas? Los viajes y j para la matriz del futuro va a ser igual a mi gama por mis viajes observados en el año base. En la primera iteración, en la segunda iteración, yo ya estoy usando es el delta, acuérdense que ya ajusté por columnas, por filas, perdón, ahora voy a ajustar por columnas. ¿Y cómo le ponemos números a esto? Entonces, el gama 1, por ejemplo, mi factor de crecimiento es 1.28. Acuérdense que ese 1.28 ya lo habíamos hallado antes. Ese es mi gama 1, ¿vale? Que viene de acá. Si se dan cuenta, este gama, la función o la ecuación cita para sacarlo es esta misma. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros ¿Estamos claros No sé si podrías repetirte pronto que me quede un poquito al final? Claro que sí. Si no me responden, yo también me quedo callado. Si ustedes se quedan callados, yo me quedo callado. Claro, mira, este gama 1, que es este que está encerrado aquí en el cuadrito, es igual a 4.56 dividido en 3.55, que es igual a 1.28. Si tú te fijas, este 1.28 es el que habíamos hallado antes en el mismo ejemplo. Lo que le quiero resaltar es que este 1.28 sale de esta fórmula, que es una fórmula muy sencillita. ¿Sí? Sí, señor. Ya todo es claro. Gracias. Para el gama 2, para el gama 3 y para el gama 4, pues los hallo de igual forma. ¿Cómo hallo el gama 3? ¿Cómo hallo el gama 3? ¿Cuánto valga el gama 3? 3.97 sobre 2.55. Correcto, Jesús. 3.97 versus 2.55 que es 1.56 que sale de acá. Que es esta misma fórmula. ¿Sí? Está claro cómo sacar los factores de crecimiento. Estábamos como si fuera factor de crecimiento simple. los factores de cada fila. ¿Está claro? Sí, pero bien. Bien. Sí, solo sería el estimado sobre el total para todo, ¿cierto? Correcto. Lo que te decía, yo hago esta fórmula igual a 1. Entonces, paso a hacer esta. fácil, ¿cierto? ¿Cierto o no? Aquí no estoy haciendo nada sino dividir y multiplicar. Entonces, yo ya tengo, yo puedo sacar todos los gamas de todas las zonas, ¿cierto? ¿Cómo es la pregunta? ¿Perdona? Yo ya puedo sacar todos los gamas de todas mis zonas. ¿Ok? Ok. Entonces, yo sacando todos mis gamas, el 1.28, el de acá, el 1 algo de acá, el 1.56 de acá y el 1 algo de acá, yo aplico esos factores de crecimiento a cada fila y vean que me da el total, me da perfecto porque me tiene que dar perfecto. Entonces, vean cómo saco, ¿de dónde salió este 1.28? Esta es mi gama, ¿de dónde salió este 1.56? Esta es mi gama. Entonces, mi vector de viajes generados me da perfecto con lo que yo tenía estimado, ¿cierto? Sí, profe. Bien, gracias. Pero miren lo que pasa en los destinos. No me cuadra. Si se dan cuenta, son diferentes. Pregunta, la iteración debería ser, a ver si la pensé bien, debería ser que la suma de todo esto, o bueno, la suma te va a dar igual. ¿Este valor? ¿O la suma ya da ese valor? La suma te va a dar igual. Ah, ok. Pero mira que el rojo y el negro son diferentes y mira, como aquí yo ajusté, mi primera iteración fue por columnas, por orígenes, perdón, mira que sí me da igual. ¿Por qué? Pues porque obviamente empecé ajustando por ahí, pero como yo, ahí me ajustó perfecto mi matriz, mis vectores, pero si yo voy y reviso por destinos, no son iguales. ¿Sí Jesús? Correcto. Entonces, esto me dice, yo veo mis errores, ajusta perfecto, pero aquí tengo errores grandes. ¿Cómo sacaste esos errores? ¿La diferencia? Mira, la diferencia entre estos. Ah, ok, entre las columnas. Entre lo estimado versus lo que yo tengo. Ok, vale, bien. ¿Sí? ¿Y entonces qué hago ahora? Si yo ya tengo ajustado por orígenes, pero no por destinos, ¿qué hago? Ya con eso debería hacer que esos errores se minimicen, o bueno, la suma de los errores. Sí, pero ¿qué hago ahora? ¿Cómo hago para mí? O sea, ajustar por columna, sería como este sobre este. Correcto. Entonces, ajusto por, ajusto por columnas y hallo, ahora sí, ya no hago, me voy a devolver un momento, ya no hago este igual a uno, sino, este va a ser igual a uno y hallo mis deltas sub j, tal que me ajusten mis destinos después de tener ajustados mis orígenes. ¿Sí me expliqué bien? Bien, gracias, Brian Santiago. Entonces, yo ya tengo, esta es mi iteración uno, ajustar por orígenes, paso a la iteración dos, entonces saco mis factores de crecimiento, de nuevo, mis factores de ajuste entre las diferencias de los destinos y vuelvo y ajusto. Vean que aquí, como ajusté por destinos, me da, me cierra perfecto, pero vuelvo y miro los orígenes. ¿Qué pasa con los orígenes? Se descuadran. Se descuadran. No, es que no, no puede pasar de otra, sino que se descuadra. Entonces, vean que aquí pasé de cero a errores de un nivel de magnitud alrededor de tres. ¿Qué hago ahora? Ajusto filas. Ajusto orígenes otra vez. Por eso es un proceso iterativo. Entonces, ajusto filas y qué pasa cuando ya ajusten la iteración tres otra vez por orígenes. ¿Qué va a pasar con los destinos? Ajusto columnas ahora. Se van a descuadrar, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta que yo, por ejemplo, en la iteración seis, yo dije que este nivel de error es aceptable. ¿Vale? Como para mí yo definí según un criterio X que los errores a ese nivel o las diferencias a ese nivel son aceptables, pues yo paro. ¿Sí? Sí, señor. ¿Está claro? Muchachos, ¿Alguien tiene alguna duda? Si se dan cuenta, esto ya es bastante parecido a lo que yo quería ver, a lo que yo quería hacer, hacia lo que yo quería acercarme. Y ahí yo paro la iteración. Entonces, yo digo, acuérdense, no pierdan de vista el problema que yo quería solucionar. Yo quería actualizar la matriz de acá adentro de tal forma que me produjeran viajes originados, producidos y atraídos iguales a los del vector rojo. Si se acuerdan, aquí había un 5 en la celda 1.1. Profe, yo tengo una duda. Dime, Juan. Pero, pero es en cuanto a teoría, ¿uno podría reportar esa matriz con decimales? Sí, claro, porque al final todos son promedios. Cuando vean decimales en estos, yo sé, no tiene sentido que haya 7.7 viajes. Pues, porque, ¿quién va a hacer 0.7 viajes? pero como aquí ya estamos hablando de promedios en unas zonas grandes, lo que tú le dices en promedio, no sé, por ejemplo, en la hora pico hay 71.1 viajes entre la zona 1 y zona 2. ¿Sí? Sí, y en la práctica se hace así, no solamente en la teoría. Listo, gracias, profesor. ¿Vale? ¿Está claro cómo funciona el factor acotado doble, muchachos, que al final es casi lo mismo que un factor acotado simple, pero lo que pasa es que ajusto, desajusto, ajusto, desajusto, hasta que llega un punto de convergencia? ¿Preguntas al respecto? Yo tengo una pregunta. Dime, Brian. De la iteración 3 en adelante, digamos, cuando se va a ajustar en orígenes, ¿ya se utiliza el delta que encontramos en el ajuste 3? No, vuelves a hollar otro delta. Eso es una buena pregunta. Aquí hay otro delta diferente y esos deltas, esos factores de crecimiento cada vez son más pequeñitos. ¿Sí? En cada iteración tienes que volver a hallar los factores de crecimiento de cada zona. Ok, pero digamos ahí, digamos en la iteración 3, cuando uno quiera hallar el gamma ahí, ¿cierto? Sí. ¿Uno que delta utilizaría? Pues vuelves y lo tienes que calcular la diferencia entre estos dos. Ok, ok. Perdón, para la iteración 3, aquí volviste aquí, no mentiras, la iteración 3 tienes que, la diferencia entre estos dos porque la 1 ajustaste por filas y se te desajustaron las columnas. Aquí ajustaste por columnas y se te desajustaron las filas. Entonces vuelves y hallas los nuevos factores para volver a ajustar por aquí y se te van a descuadrar abajo y así sucesivamente. en cada paso hay que hallar factores nuevos y tienen que ser cada vez más pequeñitos o si cada vez los factores son más grandes algo está mal porque un factor más grande pues nos va a hacer más grandes las diferencias. ¿Listo? Listo, gracias. ¿Alguien más? Dime, Elber. Sí, señor. ¿Nosotros en qué punto sabemos exactamente que el número de iteraciones es lo suficientemente bueno? Yo sé que es como 0.2 pero hay como un criterio que sea 0.01. No, no hay un criterio. No hay un criterio, Elber. Por ejemplo, estos ya son diferencias bastante pequeñas, el 0.2%. Obviamente esto para que te dé 0, 0, 0, 0, pues tienes que hacer muchas por eso te digo tú defines tu criterio. Pregunta sobre ese error, ese error es qué, sobre qué o qué, o sea, es un error relativo. La diferencia entre estos dos. O sea, no hay, aunque no se puede mejorar la solución haciendo un error relativo. ¿Respecto a qué? Respecto al futuro. Pero el futuro es el que está en verde, en rojo, perdón. Sí, por eso, o sea, futuro menos pasado sobre futuro. Claro, tú decides cuál es tu criterio. Lo que pasa es que esta diferencia va a salir tu factor de ajuste. Sí, correcto. ¿Vale? No sé, si estás hablando de 50 mil viajes y tienes un error del 0.2%, pues uno dice vale la pena llevarlo a cero, depende del nivel de precisión. Ustedes decide, por eso es importante en todo el criterio. Dime. Preguntica, ¿puede haber un caso en el que el error no disminuye tanto como que queda oscilando digamos entre 3% o 4% y sigue cerrando? No, siempre tienes que intentar a, siempre, siempre, siempre disminuye. Lo que pasa es que dependiendo de la tamaño de la matriz puede ser que los errores disminuyan más lentamente y te toca hacer más iteraciones. ¿Sí? Ok, entonces siempre disminuye el error, ¿sí? Sí, por eso te decía, si el error te está aumentando hay algo que estás haciendo mal. Eso iba a preguntar yo ¿cuándo no converge este método? No, siempre debe converger si se hacen las cosas bien. Perfecto. ¿Vale? Y entonces esto tiene cosas buenas como ustedes han visto, es fácil de usar, súper fácil de usar. generalmente la convergencia rápida o ya depende mucho del tamaño de la matriz. Imagínense haciendo esto para hacer una matriz de mil por mil es más complicado y este método se suele usar mucho para proyecciones a muy corto plazo donde no cambien mucho las cosas en la zona de estudio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué pasa si una celda es cero? Acá ¿Qué pasa si una celda cero es mi matriz base? Seguirá siendo cero. Siempre va a ser cero. Entonces imagínense no sé ya no pero imagínense la reserva Van der Hammen que no produce viajes digamos que eso es una zona de nuestra matriz y no produce viajes pero resulta que la urbanizan y entonces esta reserva esa zona que siempre estaba en cero la urbanizan en cinco años y entonces eso ya no va a ser cero. Entonces este método tengo que modificarlo un poquito para que esa zona ya me empiece a producir y a traer viajes. Por eso es que el método tal como es las celdas en cero siempre van a ser cero. Y no sé si de pronto ahí hacemos el tren o el metro no sé qué entre dos zonas puede que entre esas dos zonas al tener esa infraestructura de transporte se generen más viajes entre ellas o si atraigan más viajes entre ellas. Entonces este método tampoco va a ser sensible a esos cambios. Si ustedes se dan cuenta este método siempre me va a crecer o a cambiar estos números proporcionalmente. ¿De acuerdo? Siempre va a ser proporcional a la base en la cual yo parta. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta si deciden utilizarlo para lo que necesiten o para lo que sea. ¿Sí muchachos? Sí, perfecto. Vale. Este es el problema uno. Acuérdense que el problema uno es yo voy a actualizar una matriz existente. Problema número dos. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hacemos? Pues deberíamos saber cómo la distribución para acá pero no la sabemos deberíamos pero no la sabemos. no se podrían poner como valores arbitrarios y que vayan cambiando a medida que vayamos cambiando el modelo o sea como el número de iteraciones o algo así. No te entendía valores arbitrarios que yo ponga no sé lanzo piedritas ahí el número cantidad de piedritas que me caigan. No, pues poner como unos valores bases no sé si me hago entender y digamos que por ejemplo con lo digamos que sabemos que mantienen como unas proporciones entre sí como saber cómo van a aumentar esos valores bases a medida con sus totales. Si tú supieras eso bien el ver de acuerdo que podríamos saber algo pero imagina que no sabemos nada. María Valeria dice plantear ecuaciones y usar el solver María imagínate que aquí tenemos 16 incógnitas ¿De dónde vas a sacar 16 ecuaciones para resolver esas 16 incógnitas? Bueno profe o sea por lo menos sabemos que si sumamos toda la columna 1 el total es 205 la manera elegante y si sumamos toda la fila 1 el total es 355 entonces podríamos repetir eso y ya decirle no resuélvamelo para que todo eso coincida aunque no sé porque a veces solver pone problemas y hay muchas ecuaciones te adelanto te adelanto va a ser imposible de resolver María porque no tienes suficientes ecuaciones como te decía tienes 16 incógnitas ¿vale? Jesús Jesús nos dice interpolaciones interpolar qué o qué entre qué o qué sería dos cosas una como intentar hacer un método con interpolación va a sonar loquísimo pero podría funcionar diría sería como inventarse un dato y a partir o sea teniendo en cuenta la suma e ir iterando una interpolación con respecto a ese dato pero ahí necesitas una matriz semilla porque no puedes interpolar con base en incógnitas ¿cierto? entonces por eso se llama método sintético necesitamos encontrar una matriz sintética para arrancar a hacer todo lo que ustedes han propuesto pero como no sabemos como perdón como ya sabemos que cada celda representa la magnitud de los viajes dentro de esa matriz O D y no tengo ni idea pero es que no tengo ni la menor idea que este es mayor que este que este no tiene que este sí tiene que es lo primero que se les ocurre y creo que la única solución partiendo de un escenario no tengo ni idea qué harían pero hay que hacer algo pues lo sencillo sería pues no sé como muy matemático que soy sería como intentar con unos intentar con ceros intentar combinaciones de unos y ceros pero si haces con ceros ¿a dónde vas a llegar? no o sea no en toda la matriz obviamente porque eso no tendría sentido sino como intentar con en todos los viajes en todas las zonas solo hay un viaje por ejemplo y a ver si el error da muy grande seguir aumentando o si es muy pequeño perdón o ir disminuyendo sí dependiendo del signo del error uno puede concluir bueno no aclares tanto que oscureces al final arranquemos con unos ¿qué estoy diciendo? porque acuérdense que no tengo ni idea de nada al yo arrancar con unos ¿qué estoy diciendo implícitamente? que todos los viajes van a tener una magnitud igual en todas las zonas no hay ninguna zona que va a traer más viajes que otros o no hay ninguna zona que va a producir más viajes que otros ¿cierto? eso estoy diciendo yo con unos o con cincuentas o con cienes o como quieran ¿si me explico? Profe pero entonces para ese caso ¿no sería como pues listo tú partiste de tu matriz semilla de unos pero ahí no sería idóneo como hacer el total de orígenes en la casilla uno sobre el total global y ese ser el factor vertical y el otro lado hacer lo mismo pero con lo horizontal correcto Juan yo parto de ahí y aplico el método que acabamos de ver y actualizo mi matriz hasta que me da sí ¿sí? este 44 me llegó de interpolar no sé de aplicar el método de factor de crecimiento cotado doble partiendo de esta matriz base y yo actualizo porque yo conozco mis totales orígenes y destinos ¿sí? ¿sí saben cómo llegué de arriba a abajo? sí señor ¿alguien tiene alguna duda? podría repetir otra vez cómo es que se llegó es que me perdió claro Juan nosotros no tenemos ni idea pero ni idea que había acá adentro y por porque como no tenemos ni idea decimos la voy a llenar de unos y esa matriz de unos empiezo a aplicar mis factores de acotado doble hasta que llego a esta matriz donde me converge es decir ya no parto de una matriz base sino que parto de la de unos lo que pasa es que tengo que hacer más iteraciones porque los errores van a ser más grandes hasta que llego a esta matriz de abajo que me ajusta mis orígenes y mis destinos ¿sí Juan? apliqué el mismo método de factor de crecimiento acotado doble pero ya no partiendo de la matriz ejemplo que teníamos sino de una matriz de unos listo una silla gracias ¿sí? ¿alguien más? no sé dime pero eso es asimilando que cada celda de la pues de la cada celda combinada se ajusta de igual forma que como el total de la fila y de la columna ¿sí? de acuerdo eso es bajo ese supuesto lo que te decía que cada celda es proporcionalmente igual para cada paro de ok ok listo es es que acuérdense que no tengo ninguna otra información no tengo nada más yo no puedo saber si esto está bien o está mal porque no tengo ni idea esto es como les digo estamos creando de la nada una matriz semilla pero si hay información que yo pueda saber yo no conozco los viajes que se hacen en una zona pero viendo un mapa yo sí que podría conocer entre esas zonas ¿qué se les ocurre? ¿cuál es la pregunta? la pregunta es aquí nos nos pusimos los unos porque no teníamos ni idea de nada ¿de acuerdo? pero yo no tengo ni idea de nada de cuántos viajes hay entre zonas pero yo por ejemplo viendo un mapa si puedo ver algo entre las zonas entonces ¿qué podríamos sacar para ir mejorando ese conocimiento para tener una matriz sintética un poquito más realista o un poquito menos inventada? o sea yo he visto que en las otras en las que tú mostraste antes como que la diagonal mantiene una relación de viajes menor a las otras sí pero mira fíjate en un mapa imagínate que estos son cuatro barrios o cuatro pueblos y tú coges el mapa y qué podría sacar de información de ese mapa entre esos cuatro pueblos depende del mapa directamente porque pues yo puedo decir digamos si la zona 12 es una zona industrial no no Jesús espera perdona que te voy a parar ahí para no el tamaño de cada uno para no dejar volar la imaginación tanto aquí María Valeria dio un buen punto las distancias vale también el tamaño de cada barrio sí también también pero acuérdense que ahora mi objetivo es tratar de sacar una matriz sintética no tan de la manga vale entonces nos vamos con la idea de María Valeria y yo saco distancias suponiendo que haya una sola ruta entre cada uno de esos pueblos esto significa como por ahí decíamos voy a despreciar por este momento la diagonal para los viajes internos pero que me está diciendo esto que del pueblo 2 al pueblo 1 hay 10 kilómetros que ven algo de raro en esta matriz si es de una sola ruta simétrica la matriz debe ser simétrica ¿cierto? y entonces imagínense que si yo utilizo esta matriz bueno esto porque no era simétrica ahora la hago simétrica ¿cómo puedo usar esta información para sacar una matriz semilla? entre más larga sea la distancia menos viajes va a haber entre esas zonas muy buen punto María Valeria entonces ¿qué matriz semilla utilizarías? uno entre los valores de esa matriz el inverso entre la distancia muy bien María entonces yo saco el inverso de esa distancia tengo mi matriz semilla vuelvo y tero y vuelvo y hallo mi matriz ajustada vean que aquí está la salvedad que esto es cero si quedó claro muchachos cómo llegamos hasta esto que puede ser algo más o menos imaginario realmente los pueblos que están más lejos pues es más difícil que haya bastante intercambio entre ellos ¿qué les parece? ¿hay alguna duda? otra cosa digamos bajo ese supuesto de ceros en la diagonal estaríamos asimilando que lo estamos realizando a nivel a un nivel más grande que el barrio ¿sí? sí por eso te digo pueblos donde yo estoy despreciando porque en este ejemplo no me interesan los viajes internos pero bajo este método si se podría contemplar claro tú podrías como aquí tienes por ejemplo tú tienes la distancia me voy a devolver tú tienes la distancia entre cada pueblo tú podrías tener aquí cuál es la distancia media de viaje intrapueblo y pones el dato ¿sí? si no lo quieres despreciar listo profe gracias ¿sí? entonces claro ¿cómo llegamos hasta acá? acuérdense que aquí es el caso donde no sabemos nada de qué hay por dentro ya saben que yo me quedo callado hasta que ustedes hablen todo claro bien Juan gracias y entonces este método sintético la matriz semilla la podemos relacionar con otras variables que tengamos disponibles ¿de acuerdo? puede ser por ejemplo que haya un tren de alta velocidad entre un pueblo así estén lejos puede que haya como es fácil viajar pues puede que haya más intercambio entonces yo puedo poner por ejemplo el costo generalizado de viaje ¿se acuerdan del costo generalizado? que eso se usa por los modelos gravitacionales entonces así la distancia sea larga el tiempo de viaje es corto ¿de acuerdo? entonces si yo empiezo a tener en cuenta todas esas cosas esa distribución de viajes va a ser sensible a los cambios en la red y esos cambios en la red ¿qué son? pues tiempos de viaje costos de viaje comodidad seguridad todos esos elementos y en ese sentido pues yo podría tener cada vez un mejor modelo que sea sensible a esos costos de transporte entre IJ entre OID ¿de acuerdo? entonces ese es nuestro segundo paso preguntas bienvenidas ¿qué es? ¿qué es?